Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Deseándote mucha, pero mucha buena vibra. Veamos. Aries, te vas a mudar. Espadas, papeles. Copas, bochorno. El juicio, perturbación. La templanza, bendición. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Más dice Juan de Pedro que de Pedro de Juan. Pero también dice lo que come con los ojos. Más comes con los ojos que con la boca. Más comes con los ojos que con la boca. Abre los ojos. Abre los ojos. Tienes que abrir los ojos. Te espera un gran futuro. Te espera un gran proyecto de vida. Te espera un gran proyecto de vida. Una realización de tipo personal y una realización de tipo profesional. Te espera un gran cambio. Es un cambio que te va a favorecer. Vas a enfrentarte a una persona de poder. Sales victorioso. Victoriosa. Te vas a conseguir alguien muy interesante en la calle. Es una persona que se te va a acercar para hablar contigo. Esta persona te va a decir que le gusta tu energía. Que le gusta tu energía. Que le gusta cómo te vistes. Veo que es una persona que te da avanzada. Pérate la atención. Porque va a tener cosas importantes que decirte. Esta persona va a cargar encima una joya. Luego, al pasar un rato hablando contigo. Te va a decir que te la quedes. Te la va a regalar. Porque resulta que es un amuleto. Consérvalo. Porque va a ser un objeto de buen augurio para ti. Espadas. Asistirás a un evento deportivo. Al que siempre tú habías querido ir. Veo que es un evento importante de un país. De tu país. Un lugar donde hay mucha gente. Muchas personas. Quizás nunca habías ido. Porque son eventos muy, pero muy costosos. O tal vez muy, pero muy concurridos. La familia. La familia te va a invitar. Te van a regalar la entrada. Lo van a hacer porque quieren verte feliz. Vas a ir a este lugar maravilloso. Hoy vas a experimentar una sensación de éxito. Un éxito increíble. Te vas a sentir orgulloso. Orgullosa de ti misma. De ti mismo. No vas a poder expresar tu felicidad. Te van a llamar de un trabajo. Para felicitarte. Va a ser una llamada de alto mando. De alto nivel. De alto. De alta sociedad. Nunca habían hablado contigo. Hoy te van a llamar porque ha llegado a sus oídos. Que tú eres una persona que trabajas. Que eres una persona muy positiva. Muy proactiva. Muy luchadora. Y muy emprendedora. En la salud. La emperatriz. Aquí te está diciendo mucho cuidado con resbalones. Cuida con el piso resbaloso. Los abuelos. Zapatos anti resbalantes. Golpes. En el hombro. En el codo. En la rodilla. En la cabeza. Cuida con las morisquetas. Esos... Esos juegos de muchachos un poco complicados. Esos juegos de muchachos un poco complicados. Luego te caiga repentinamente. Y esto te vaya a generar un golpe muy fuerte. Que tiene que tener mucho cuidado. Si usted se da un golpe muy fuerte en la cabeza. Y gracias a Dios. No es nada de lo normal. Lávese la cabeza. Con aguardiente. Agua bendita. Y un trozo de algodón. Pásaselo por la cabeza. Colóques una cataplasma en la cabeza. Y póngase un pañuelo. O póngase una cachucha. Póngase un gorro. O póngase un sombrero. Descanse. Repose la cabeza. Repose la cabeza. Porque estás creando un shock energético. Para liberar el golpe. Que quedó trancado en el cerebro. O con golpes. Caídas. Golpes. Caídas. O malestar. En la espalda o en la cabeza. En la parte económica. Tú le vas a pedir un dinero a tu hermano. O le vas a pedir un dinero a tu hermana. Lo vas a necesitar para comprar algo urgente. Tienes una necesidad. Vas a gastar tu tarjeta de crédito. Vas a gastar con tu tarjeta de crédito. Vas a tener que reponerlo inmediatamente. Vas a tener que reponerlo de manera inmediata. Veo que hay un gasto que vas a reponerlo de manera inmediata. Veo que vas a hacer una inversión en lo económico. Vas a invertir tu dinero. Vas a trabajar con la tarjeta de crédito. Más. No vas a trabajar con tu dinero en efectivo. Vas a trabajar con tu tarjeta de crédito. Aparte. Te van a dar un crédito. Te van a apoyar un crédito. Vas a comprar equipos materiales. Herramientas. Equipos de última generación. Equipos de una alta gama. Bastos. Vas a tener una sociedad con alguien a nivel económico. Vas a ver. Vas a hacer una inversión con alguien. Que va a generar altos ingresos. En lo laboral. Oros. Copas. Copas. Te veo feliz. Te veo feliz. Aquí en el trabajo. Yo veo que tú vas a trabajar doble turno. Vas a trabajar horas extras. De repente. Vas a necesitar mucho más dinero. Te vas a sacrificar un poco. Sí. Porque necesitas dinero. Necesitas pagar obligaciones. Después. Que reúnas el dinero. Le bajas mínimo. Te das tu tiempo. Te das tu caché. Mira. En el trabajo. Mi recomendación. Fórmate hermano. Capacítate. Si tú tienes una profesión. Realiza otros oficios. Busca de hacer. Otros oficios. Que te permitan a ti. Tener. Triple. Cuatro entradas. A nivel económico. Y puedas. Vivir cómodamente. Como tú te lo mereces. Vivir. Cómodamente. Como tú te lo mereces. En la parte laboral. Veamos. En el amor. En el amor. Oros. Bastos. Copas. Yo sé que en el amor. Tú vas a buscar la manera. De complacer a tu pareja. De estar más tiempo. Con tu pareja. De satisfacer. A tu pareja. De aportar. Ayudar. Colaborar. Con tu pareja. En el amor. Algunos que están casados. Su pareja le va a pedir perdón. Por una falta de respeto. Quizás. Va a tener la iniciativa. De arreglar las cosas. De arreglar las cosas. Y va a pedir perdón. Para no querer volver. A lastimarte. No quiere herir tus sentimientos. Quiere respetarte como persona. Solteros. Copas. Nadie sabe. Lo que tú guardas en tu corazón. Nadie sabe. Cuánto te cuesta a ti. Poder llegar a donde tú has llegado. Espadas. Te preocupa tu estabilidad emocional. Te preocupa tu estabilidad económica. Te preocupa tu estabilidad. Digamos. Profesional. La justicia. Vas a tener un problema de papeles. Un problema jurídico. Arregla las cosas a tiempos. Te van a dar una respuesta positiva. Se está esperando una respuesta. Alguien habló. Hice una negociación. Pero están esperando una respuesta. Para darte la seguridad. La tranquilidad. Que tú te mereces. Aquí solteros. Aquí hay una persona a tu entorno. Hay una persona a tu entorno. Que es un poco peligrosa. Muy cerca de ti. Que tienes que alejarte. Porque va a caer el preso. Privado de libertad. Y a ti no te conviene. Esa relación de amistad. Divorciados. Oros. Hablamos de dinero. El arcano de la muerte. Una bendición del cielo. Vas a cumplir una promesa. Divorciado. Después de haber pasado una dura prueba de tu vida. La vida te va a premiar. Va a traer a tu camino. Una relación estable. Se ve dinero. Se ve negocios. Empiezas a ganar dinero. Empiezas a ganar negocios. A traer oportunidades económicas a tu vida. Se te abren las puertas del éxito. Una gran puerta de negocios. Te veo que vas a montar tu propia empresa. Vas a montar tu propia empresa. Veo que tú quieres poner orden en tu entorno. Quieres organizar absolutamente todo lo que te rodea. Quieres cambiar la decoración de tu casa. La decoración de tu oficina. Quieres darle un mejor aire a tu hogar. Quieres hacerle un cariño a tu vivienda. Primer decanato del signo de Aries. Reina de copas. Vas a estar emotivo, emotivo, sentimental. Tú no quieres quedarte solo. No quieres quedarte sola. Te veo un viaje largo. La aprobación de un documento legal en siete días. Un viaje importante de negocios. Te van a contratar para que empieces un trabajo. Te van a contratar para que empieces un proyecto profesional. Te van a dar el apoyo a nivel de estudios. Te gradúas o vas a recibir un título. Te van a dar un nombramiento. Te van a dar un cargo. Nueve de espadas. Céntrate en lo que quieres. Céntrate en lo que tú deseas. Céntrate en lo que realmente tú quieres. Porque pronto vas a recibir una importante notificación. Segundo decanato. Aries. Espadas. Cuida con dolores de cabeza. Migrañas. Malestar en el cuerpo. Pesadez corporal. Copas. Te preocupa una relación que está entre la espada y la pared. Espadas. Te preocupa una relación de familia. Tú sientes que hay alguien que te está alejando de tu familia. Tercer decanato. Del signo de Aries. Aquí veo una bendición que viene del cielo. Un regalo del cielo viene para ti. A ti te van a poner en tu camino una bendición. Una persona fallecida. Tu ángel de la guarda. Tu espíritu protector. Va a poner en tu camino la riqueza que tanto te mereces. Espadas. Veo que van a sacar de tu vida cosas negativas. Oros. Te veo mudanza. Yo siento. Que hoy vas a tener a un espíritu de luz. Todos los Aries. Primero, segundo, tercer decanato. Van a tener. A un ser de luz a su entorno. Que va a proteger tu destino. Te va a proteger. Te va a ayudar. Y te va a respaldar. Ya regreso. Con los amigos. Y amiga del signo de Tauro. Ya regresamos.